No, no, está mal, no deben de cerrarlo. Yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir, y más cuando se trata de la libertad de expresión. Eso, cuando cerraron la cuenta del presidente Trump, me opuse y aquí lo manifesté. Y no sólo eso, cuando en Twitter el nuevo directivo, nuevo dueño, Elon Musk, llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta a Donald Trump, voté a favor de que le regresaran su cuenta, y lo dejé en mi red de manifiesto. Prohibido prohibir. Como se decía en la época de los liberales, la prensa se corrige con la prensa. ¿Puede corregir un post? Sí, porque es que uno tiene que aprender a autolimitarse. Sí, pero ojalá y no lo vuelva a hacer. No, yo no me meto en eso, pero lo que quiero decir es no debe haber censura, no debe haber censura y nada más que se entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, pues eso tiene un efecto de boomerang, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera. Por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar y entender que en la política se puede tener adversarios, pero no enemigos. Y acuérdense de la frase bíblica, amar al prójimo como a uno mismo. Y por mucho enojo que haya, que respiren profundo, que cuenten hasta 10 o un tafil. Opa, si Florín.